¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Jan, si aún no me conocen les invito a que recorran el contenido de este canal y si les gusta que se suscriben y obviamente les invito a ver los demás videos porque sé que les van a gustar. El día de hoy voy a traer lo que es unboxing de la caja número 8, entonces vamos a abrirla. Estoy llegando ahora al trabajo y es momento que lo voy a destapar, así que voy a ir lo más breve posible para que ustedes puedan ver lo que tiene esta cajita. Ya les tapamos, entonces vamos a ver el contenido de la caja, ya saben que viene así, hice y obviamente tomé las medidas indicadas, ya sabemos las precauciones, vienen de esta manera y trae la hoja de zona. Esta es una revisión protección, creo yo y pienso por los contenidos que trae. Esta vez fue muy pequeño mi pedido, así que si lo ven muy breve es porque sí estuvo pequeñito, pero ya saben la onda de la contingencia, entonces hay que tener cuidado con esto. Así que bueno, estas son unas calcitas que pedí, ahorita se las voy a enseñar, ok, unas calcitas que pedí de forma de conejo, entonces vamos a destaparlas para que se las enseñe porque yo sí estoy súper fan de estas cosas y vienen de esta manera y son súper lindas, vean. Son de esas para, como tipo, bueno, se están usando mucho con las balerinas o flats, entonces me gustaron, están súper cute, súper cute. Ya amo los conejos, de hecho en mi casa tengo conejos, yo prácticamente les voy a hacer un videíto sobre eso. Y tengo una amiga que igual le gusta mucho, la amo mucho saludos si me estás viendo, le gustan mucho los conejitos, están geniales, súper lindos. Y me gusta coleccionar, por cierto, estos los pidieron, estos los puedo destapar porque son de un cliente, son, creo, panty medias, sí, son Tobis, sí, Tobis. Y vamos a ver lo demás. Ah, estos yo los pedí porque se me hicieron súper bonitos, de hecho una clienta me las pidió y cuando las vi dije, oye, están súper bien, porque es un buen plástico y es resistente, entonces pedí con eso que la onda de señora que guarda los contenedores de comida en el refri, pues pedí estos, así que ya les estaremos dando qué tal viene el plástico, muy bueno, la verdad me gustaron. Y por último, vienen estos labiales que igual me pidieron, en forma de fresitas, cerecita y lo que son las uvas. Les voy a estar haciendo reseña de eso porque eso me lo pidió mi familia, así que se los he prestado para hacer el videíto de la reseña y mostrarles que son súper bonitos, siempre de niña me gustaban tener esas cositas de labiales de frutas, son lo que son uvas, cereza y las fresitas, así que son como bálsamos. Y aquí viene el folleto que ya ustedes estarán viendo de la campaña número 10, que voy a estar manejando en estos días, para ver que ya tengo, de hecho, el video con ustedes, para que puedan ver los contenidos de este folletito. Y este, ¿qué es esto yo? No sé qué es trae la caja, creo que es este pegamento, las hojas de apunte físico, folleto de manejo virtual, trae esto que es el lanzamiento de Mugitive Gold y lo que contiene el folleto próximo de la campaña, y es que acabamos de ver. Viene también esta nota, esta nota es sobre el cuidado de la película de ganancias, ¿no? Ah, es que este es el Día de las Madres, son unos contrarios de Angelito, así vienen, que es Ángel Portabela, en la compra de tu primavera de 271 pesos recibirás este lindo obsequio. ¡Ah! ¡Está hermoso! Si vendemos el folleto, amigas, miren, si ustedes tienen este folleto, arriba de 271 te llega esto de regalo, está precioso para mi mamá, está bello, está bello, me gustó. Yo creo que sí, completo. Y aquí viene lo que es tu salud lo vale, por 4 por 110 pesos, y esto es, ah, palea real, un jabón, un desodorante, y unos cepillos expedientes. Aquí viene, creo que esto es por invitadas, sí, esto es por invitadas, que por eso veo a muchas compañeras que vienen, y me sorprende cómo les llegan esas cosas, felicidades, amigas. Y aquí viene otro, que es igual, creo, por invitadas, los premios, a tus invitadas y a ti, los regalos que vienen en los premios, de cada invitada y lo que tú juntas. Súper bien, oigan, yo no me dedico a tener invitadas, pero a las gentes que lo hacen mis colegas, está súper padre, miren ese horno y una bocinita. Y, por último, creo que es todo, el folleto que ustedes ya vieron en web de mi página. Aquí está todo el folleto en resumen. Dijo que realmente no fue mucho. Y ahora les voy a enseñar lo que me vino también, en un momentito. Y, por último, me llegó este contenedor. Súper bueno, oigan, buenísimo. Y este para frutas o lo que quieras, o sea, es un colador. Un colador dice panera, pero bueno, para mí le evocara de colador, pero dice panera. Ese es todo lo que me llegó esta vez en esta campaña número 8. Esto no me había llegado en un premio, o era por una cantidad, no es un premio, no es un premio, discúlpenme. Este es por un precio, pues, obviamente accesible hacia nosotras. Entonces, hasta ahorita me llegó porque en la ocasión estuvo botado. Y súper bueno. Entonces, está amplio, está bastante grande, tendrá como unos 50, 60 centímetros de alto. Y así está. Ese ha sido todo mi pedido y todo... Ay, ya se me quede ir. Todo lo que me llegó esta vez en esta campaña número 8. Lo estaremos viendo en el próximo video, si Dios quiere. Y les estaré enseñando igual la reseña de la campaña número 9, que se acaba de ir. Así que, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video una vez más. Los invito a suscribirse si les gusta el contenido del canal. Les saben que mi canal, su canal, mi casa, su casa, sean siempre, siempre bienvenidos. Y estoy grabando de noche, así que buenas noches. Si me estás viendo de día, buenos días. Y de tarde, buenas tardes. Así que, nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos y bendiciones. Bye. Les mando muchos besos y bendiciones. Les mando muchos besos y bendiciones. Les mando muchos besos y bendiciones.